Música ¡Está emocionado, dale! ¡Viva el canto del rey, así que no hace nada! ¡Oh, la luz podrá jugar, que me dice probar! ¡Viva el canto del rey! ¡Viva el canto del rey! ¡Viva el canto del rey! ¡Oh, la luz podrá jugar, que me dice! ¡No teég切as! ¡Viva el canto del rey! ¡Viva el canto del rey! ¡Viva el canto del rey! ¡Eres álvaro que me dynas! ¡Viva el canto del rey! ¡Viva el canto del rey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!